Ok, vamos con la serie 21, serie de patadas laterales, comenzamos con frontal back, inspiro y adelante, expiro, atrás y adelante. Vamos una más, ahora, side, leg, lift. A small leg circo, cambio de dirección, inner thigh lift. Ahora, double leg lift. Vamos con front, roll the jam, adelante, arriba y atrás, adelante, arriba y atrás, adelante, adelante, arriba y atrás, me devuelvo, atrás, arriba y adelante, atrás, arriba y adelante, atrás, arriba y adelante, al centro, rotación externa, side leg, pase. Una vez más, cambio de dirección. Extiendo, ahora, buscamos más potenio, adelante, atrás, adelante, atrás, arriba y adelante, ahora, patrón, doble, doble y arriba, doble, doble y arriba. Última, abre, flexiona. Ahora, inside leg lift, vamos a elevar. Forme tus circulares. Cambio de dirección. Absente, absente, flexiona ambas piernas y vamos con el teclado, la meca, rotación externa e interna. Otro, rodillo, rodilla. Última vez. Y extiende, ahora, flutter kicks, patadas oscilantes, vigorosas, rápidas. Ahora, heel beats, golpes de talón, vigorosamente. Al centro, ahora, bícico, flexiona, y extiendo, y atrás. Cambio de dirección. Última, y absente, flexiono, extiendo, y estiro. Bajo, extiendo. Flexiono, apoyo, flexiono la pierna de abajo, llevo, pierna de atrás, hacia atrás. Al centro. Flexiono ambas piernas, volcada hacia arriba, y cambiamos de posición. La misma serie para el otro lado.